He sufrido amargamente tu cobarde decisión De entregarte otro cariño despreciando un puro amor Lo que fuimos fue primero que cualquier mentido amor Y tan puro y verdadero que fue casi humillación Pero el amor es un juego que hay que ganar o perder Tú has ganado y yo he perdido, te felicito mujer Si en un venidero adverso te hace víctima un amor Nunca piensas humillarte, más vale resignación He sufrido amargamente tu cobarde decisión De entregarte otro cariño despreciando un puro amor Lo que fuimos fue primero que cualquier mentido amor Y tan puro y verdadero que fue casi humillación Pero el amor es un juego que hay que ganar o perder Tú has ganado y yo he perdido, te felicito mujer Si en un venidero adverso te hace víctima un amor Nunca piensas humillarte, más vale resignación Más vale resignación